Con lágrimas no se gobierna, le dice el PAN en el Senado a Luis Walton, alcalde de Acapulco. La insensibilidad y misoginia con la que reaccionó el alcalde de Acapulco, Luis Walton. Recordarle que con lágrimas de cocodrilo no se gobierna. El problema de la inseguridad comienza ahí, en desestimar las afectaciones que sufren los ciudadanos. Fue enérgico el rechazo hacia el alcalde acapulqueño. Condenamos enérgicamente las agresiones perpetradas contra un grupo de turistas y en especial las agresiones sexuales que sufrieron mujeres en su mayoría de origen español. Aprobaron un punto de acuerdo en el que exhortan a las autoridades competentes a investigar y sancionar a los responsables. Y me pronuncio a favor de que se ha esclarecido estos sucesos en cuanto sea posible, lo más rápido, con una justicia pronta y expedita. Se exhortó a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que revisen los códigos penales locales. Quieren que sean más severas las penas contra quienes cometan abuso sexual. Cuando digo que podemos tener repercusiones es porque en España hay turistas mexicanos, hay trabajadores y también a veces han sido víctimas del racismo. Creo que esto tiene muchas connotaciones. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión.